Bienvenidos amigos a este el resumen de la etapa número 1 del Tour de la Provence 2022 ayer tuvimos ese prólogo, esa prueba contra el cronómetro que la ganó pues el campeón del mundo en la modalidad Filippo Gana, hoy debíamos afrontar este recorrido de 151,8 kilómetros para el día de hoy esta sería la planimetría, el paso de un premio de montaña, el Col de la Vallette premio de tercera y el paso de dos veces por la línea de meta en un sprint intermedio y así sería ya el último kilómetro en la cabeza de carrera tenemos a Pierre Roland, Víctor Bershap, Stefano Roseto, Thomas Jut, Tristan de la Cross y también tenemos a un corredor más que es Jean Gourbet estos dos corredores están allí amasando un tiempo ya de respecto al pelotón de 3 minutos un pelotón que está cuajado, un pelotón que los está cazando y se empieza a ver una caída que tuvimos allí en kilómetro 81, pues no tenemos noticias de las afectaciones de que corredores fueron esperamos saber que no hayan bajas en esta prueba y ya veíamos entonces ese ritmo que empezaba a marcar por ejemplo allí el Ineos, veíamos también como jalaban en ese pelotón principal para empezar a recortar tiempos y es que lo hacían porque ya los 3 minutos que llegaron a tener ya la distancia, el tiempo era de 2 minutos con 30 segundos veíamos como Julian Alaphilippe, amigos, empieza a formarse, a empezar a jalar porque el día de hoy tenían que luchar también con el viento hubo una etapa dura, una etapa donde a pesar de que no tenía mucha exigencia en montaña si tenía que luchar contra ese viento que les estaba pegando de costado veíamos entonces ahora ya como se empezaban a formar esas estrategias para cortar el viento y evitar así mismo los abanicos y empezábamos a tener entonces ese paso por la línea de meta, el segundo paso y se lo llevaba entonces allí muy bien Alaphilippe empezaría muy bien este paso y ganando bonificaciones teníamos ahora el trabajo que hacía Richard Carapaz con su bicicleta dorada que nos deslumbra y nos recuerda que es el campeón, así es, el oro olímpico Richard Carapaz jalando ahora de ese pelotón principal para el día de hoy sé que te está gustando este resumen, por eso quiero invitarte a que le des un like te suscribas al canal y actives esa campana de notificaciones para que Youtube te avise cada vez que subo un video al estar suscrito a Biciclifos estarás participando por muchos sorteos que estaré haciendo durante todo el año, por ejemplo en el Tour de Francia que estaré entregando una espectacular bicicleta de ruta totalmente gratis así que solamente debes suscribirte y ser parte de esta familia de bielas continuamos con el resumen y vemos a Bobnar que empieza a mostrarse y a querérseles escapar pero pues va obviamente a tenerlo difícil Bobnar porque atrás lleva un tren espectacular que es el Ineos y es que vamos a ver allí como alguien del Ineos estamos hablando de Filipo Gana y también veíamos allí a Richard Carapaz como empezaban a marcar una velocidad impresionante ya en esos últimos kilómetros tratándolo de cazar, allá veíamos a Bobnar y veíamos a Filipo Gana impresionante y mira hacia atrás como que ahí se me están quedando que es lo que está pasando, alcanceme porque si no se nos va a ir Bobnar y ya llegan entonces se queda, empiezan ya a pasar en esas trenes finales de la velocidad lo que vamos a vivir ese último kilómetro y empiezan a lanzarse allí vemos por ejemplo a Viviani, así es, este corredor del Ineos está en un buen tren de lanzamiento vemos también a más corredores como Zedban Marque, está Alaphili, vemos también a Latour pero pues nada amigos, la victoria se la llevaría el corredor del Ineos Elia, Viviani, el día de hoy con un tiempo de 3 horas, 17 minutos y 58 segundos con el mismo tiempo en la segunda posición Zedban Marque, tercero Alaphili, cuarto Martín Dusbel quinto Samuel Bastela, sexto Cedric Billions, séptimo Matías Esquelmous octavo Pierre Latour, noveno Mateo Jorgensen, décimo Jan Van Wilder 11 en la posición, Damien Tous y 12, Maxime Bouet, esos serían los que llegaron en las primeras posiciones la clasificación general nos deja, Filippo gana como líder con un tiempo de 3 horas, 26 minutos y 5 segundos, a 4 segundos lo sigue Alaphili Pierre Latour lo sigue en la tercera posición a 10 segundos en la cuarta Samuel Batistela es a 12 segundos tenemos también la quinta posición, a Jan Val Wilder en la posición está a 17 segundos esta posición Matías Esquelmous, 21 segundos séptima posición Mateo Jorgensen a 21 segundos también con ese mismo tiempo en la octava Luis Vermack noveno Zedban Marque, décimo tenemos a Maxime Bouet 11 a Damien Tous y 12 está Nairo Quintana a 28 segundos amigos y se viene mañana la montaña así es, vamos a tener este perfil que estamos viendo para disfrutarlo en la etapa número 2 aquí en Biciclifos también el resumen esta será una etapa de 180,6 kilómetros con salida desde Arles y llegada hasta Manosquet debemos pasar allí varios puertos de montaña esta es la planimetría, el primer premio, uno de tercera el Cobb de Lauriz, el Col de Elmon y Dinber premio de tercera también luego el Col del Aire de MyScope allí vamos a pasarlo para finalizar y es subiendo amigos la llegada del día de mañana también el resumen del tour de Oman la tenemos acá, la etapa número 2 para que vayan a verlo amigos, nos vemos en una próxima ocasión chau chau